Buen día. Hoy queremos hablar, aunque sea sucintamente, de algo que está ocurriendo en la sociedad dominicana y es el caso, el caso Falcón. ¿Qué demuestra el caso Falcón? El caso Falcón nos demuestra cómo la narco economía está ligada al crimen organizado y enormemente a lo que yo denomino la partidocracia. La narco economía es un subproducto aventajado del narcotráfico. El narcotráfico necesita revitalizarse y por lo tanto invierte en lo que llamamos la narco economía. Que le interrumpa. Se acercó a la cámara y se me le ve el rostro por la mitad. Si se va a acercar, trate de alejar la silla entonces, porque ya veo que usted lo hace en automático y así evitamos que se corte. Más atrás, eche más atrás con todo y silla. Comienza entonces. Eche más atrás con todo y silla. Buen día. Hoy vamos a hablar del caso Falcón y que nos demuestra en la sociedad dominicana. El caso Falcón es típico del narcotráfico. Pero República Dominicana no es un país todavía denominado narcoestado. ¿Cuándo hay narcoestado? Cuando altos funcionarios, muchos, están ligados directamente con el narcotráfico. Son funcionarios y al mismo tiempo pertenecen al narcotráfico. No tenemos un narcoestado, pero sí narcotráfico y narcoeconomía. La narcoeconomía es un subproducto del tiempo del narcotráfico. Entonces requieren lo que se llama geometría organizativa. Y en esa geometría organizativa, el narcotráfico comienza a invertir en el tejido empresarial. Esa inversión que es narcodinero o narcoeconomía, la narcoeconomía ilegal, producto del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas y todo ello. Ahora, ese tejido empresarial se va solidificando merced a la inversión y va produciendo. Un entramado societario donde va vinculado, van vinculando en las comunidades, actores sociales. Finalmente, ese narcotráfico se da cuenta que no basta el tejido empresarial. Aunque ellos se transforman socialmente en término empresarial y llegan a los intersticios del delito de cuello blanco, el delito empresarial y deriven lo que se llama la delincuencia política. Por lo tanto, narcotráfico, narcoeconomía y delincuencia política hacen el entramado societario para crecer y desarrollarse. La narcoeconomía es una consecuencia del avance del narcotráfico en una sociedad determinada. Esa narcoeconomía que ustedes vieron, que el periódico El Nacional dijo, alrededor de 50 mil millones de pesos, en el caso Farcón. ¿Producto de qué? 12 gasolineras, 20 carros gama, propiedades inmobiliarias en Santiago, en San Francisco, en Punta Cana. Entonces, van haciendo esa gama de inversiones que se va deslizando a lo largo y a lo ancho de todo el tejido empresarial y social. Luego encuentra que la combinación perfecta, el matrimonio perfecto con la delincuencia política. ¿Para qué? Para la protección. ¿Cómo se deriva ese avance vertiginoso de la narcoeconomía en una sociedad? Porque los aparatos coercitivos del Estado no juegan su papel de control y regulación. Eso es desde el punto de vista de los aparatos coercitivos. Pero también los mecanismos de control y de regulación de las instituciones civiles tampoco lo juegan. Cuando hay una gran penetración de tanto del narcotráfico como de la narcoeconomía, mientras más grado de degradación en términos de las instituciones de un país, mientras más débil es el Estado, más corrupción. A más Estado débil, más corrupción. Y por lo tanto, más facilidades tienen los actores ilegales del crimen organizado para penetrar en las instituciones, en el Estado y en la delincuencia política. Y eso es lo que está pasando. Esa red delictiva, red delictiva, como parte del crimen organizado, fíjense que se venía desarrollando desde el 2012. Pero en el año 2019 la Suprema Corte de Justicia aprobó extraditar a Juan José de la Cruz Morales, ese que aceptó irse a los Estados Unidos. En el 2019 ya lo estaban buscando para extraditarlo. En el 2019, pero andaba como Pedro por su casa. Eso quiere decir que los aparatos coercitivos del Estado, determinados órganos del Estado, determinadas instituciones no estaban jugando su papel. En consecuencia, la clase política, la partidocracia nuestra no puede politizar el problema del narcotráfico, de la narcoeconomía. Los cinco partidos más grandes desde los años 2020 para acá, desde los años 2000, son corresponsables todos. Ahora bien, tenemos que decir que no tenemos un narcoestado. Tenemos que decir que República Dominicana todavía, todavía, hay los, si ustedes quieren un noviazgo tenue entre esa delincuencia política, la narcoeconomía, el narcotráfico. El narcotráfico no tiene tanta incidencia todavía en la partidocracia, pero sí la narcoeconomía. ¿A través de qué? Del dinero. ¿Y a qué se debe eso? Que República Dominicana, desde los años 2007, 2008 para acá, la plutocracia se ha impuesto. Plutocracia. Plutocracia que es la democracia del dinero. Si ustedes combinan esa plutocracia con esa gran cleptocracia que había en República Dominicana, cleptocracia es la democracia de la corrupción, entonces el narcotráfico encontró sus mejores caminos, sus mejores causas. Y por eso nos estamos rasgando la vestidura con algo que se veía, que la sociología visual nos estaba diciendo. En una sociedad donde el promedio salarial es de 23 mil, 25 mil pesos, y tú veías desde los años 98 para acá, apartamentos de 15, 20, 30 millones que se venden sin ustedes ver ni siquiera una etiqueta financiamiento de equibanco. Y cuando uno preguntaba con esa sociología, ¿verdad? ¿Cómo son? No, ya están todos vendidos. Eso es parte de eso. ¿Cómo traduce la narcoeconomía en sus inversiones? República Dominicana es un carro de cultivo brillante para ellos. ¿Y por qué cambios? Porque los sociólogos llamamos la economía subterránea, informal, oculta y negra. Mientras más alta es la economía informal u oculta o negra, más posibilidades tiene la narcoeconomía, es decir, el narcotráfico, de invertir. ¿Por qué? Porque hay más dinero líquido, hay más facilidades, hay menos mecanismos institucionales para captar la dimensión. ¿Qué ha hecho eso de esa narcoeconomía a través del narcotráfico? Ha posibilitado ya, y Falcón lo demuestra, el financiamiento de campaña a los partidos políticos. Pero desde hace mucho el narcotráfico está dando dinero a muchos actores políticos de la sociedad dominicana. Este es un país de 48 mil kilómetros cuadrados, donde todo el mundo se conoce. La partidocracia sabe quiénes están involucrados en actividades non santas, en actividades ilícitas. Lo que ocurre es que la plutocracia, es decir, la democracia del dinero se ha ido imponiendo y no gana el que tiene mejores ideas, mejor proyecto, mejor visión de país, sino aquel que tiene más dinero, que no solamente tiene más dinero para él hacer su campaña de diputado o senador, sino que también le da dinero al partido y a los candidatos a la presidencia. De eso se trata en República Dominicana. Y debemos de hacer una enorme revolución sociopolítica en República Dominicana. Por eso tenemos que aprobar las modificaciones que está planteando la Junta Central Electoral en torno a disminuir el costo de la política en República Dominicana. Porque ese costo de la política es que ha traído, claro, falta la ética y la decencia de esos actores políticos, de esa partidocracia. Ha traído en gran medida, objetivamente, la posibilidad de que ellos cojan dinero de todas partes. Imagínense que un candidato a la presidencia puede gastar individualmente 900 millones en la campaña y 700 millones en la pre-campaña, en las elecciones primarias. Eso es el grito al cielo y tenemos que cambiar eso. Esa partidocracia todavía tiene la posibilidad de dar un golpe de timón de cambiar porque ya la sociedad dominicana es otra. Y tenemos que cambiar de que la narcoeconomía se imponga en el tejido social y en el tejido empresarial de República Dominicana. Tenemos que romper con la cultura de la tolerancia que existe en República Dominicana. del civismo, de la simulación y de la hipocresía. Tenemos que desterrar, porque entonces el liderazgo referencial no son aquellos que se preparan para construir políticas públicas en República Dominicana, sino aquellos que más se sirven dinero y sirven de referente a otros actores. Con decirle, por ejemplo, que uno de los narcotraficantes líderes de la red evitiva Falcón era una persona que vivía, vivía de llevar ciudadano dominicano a Puerto Rico vía la Yola. Se fue creciendo, se fue desarrollando y hoy es todo un super millonario. Fue en el referente, en Nietzsche y donde quiera que él ha interactuado. No es Ricardo Nieves un intelectual que se ha preparado, o Andrés L. Mateo, o Domingo Paez, o Patricia Arache. No, para muchos de esos ciudadanos, con promedio de escolaridad de sexto grado, desgraciadamente, son esos líderes referenciales negativos. Aquellos que vivían en la ofendad económica y que merced al narcotráfico, son todos potentados millonarios. Y eso es lo que hay que cambiar en República Dominicana. Gracias. Gracias.